Vamos a hablar con Mariana Mactas de un tema realmente picante, ya diría en la opinión pública mundial, ¿no? Tiene que ver con Facebook y en este caso tiene que ver con una columna publicada por Aaron Sorkin. Una carta abierta. El hombre que además contó la historia de esta red. Contó la historia, tres Oscars se llevó a la película, estupenda película, por cierto, año 2010, la red social. Carta abierta, primera página del New York Times de hoy. Hola Mark, ¿cómo te va? En ese tono. No le cayó bien y se ayudó a Superbar hoy. ¿Cómo? No le cayó bien y se ayudó a Superbar hoy. Están pasando días difíciles, Mark Zuckerberg. Vieron las imágenes de que se ida y vuelta con Ocasio-Cortez, tratando de ponerlo un poco contra las cuerdas y lográndolo en apariencia. Bueno, todo esto después del escándalo de Cambridge Analytica y todo lo que ya sabemos y su paso por el Congreso. Sorkin le cuestiona justamente esto de ampararse en la defensa de la libertad de expresión. Es interesante, es para debatir el asunto realmente porque libertad de expresión, piedra fundamental de la democracia que siempre tenemos que cuidar y fortalecer, no es lo mismo, dice Sorkin, que permitir publicidades políticas que son 100% mentira bajo tu logo, digamos. Y ahí se mete en esta cuestión de los medios cuyo contenido está hecho por los usuarios. Los usuarios son responsables de lo que ponen ahí, de lo que permiten que se lea, digamos. Y él le dice, los usuarios no tienen un fact checker o no para decir cosas tales como un aviso. Pone un ejemplo que decía que Joe Biden le había pagado al fiscal de Ucrania para que levantara todos los cargos contra su hijo y que eso era absolutamente falso. Eso es un aviso de Facebook. Sí, un aviso de Facebook bajo... Es bastante lapidario contra los argumentos. Eso es un aviso. Lo que pasa es que lo que se crean, hay un documental muy interesante sobre todo el escándalo de Cambridge Analytica, son sitios, ¿no?, de supuestas noticias, ¿no?, donde se consignan estas informaciones falsas y, por supuesto, estos sitios tienen un lugar u otro conforme a si está pagado su presencia allí o no. Exacto, en realidad son como el viejo publicity, ¿no? No son noticias. Claro. Un diario profesional, digamos, jamás publicaría esa... Está bien, pero no es un diario profesional. No. Es una plataforma en donde la gente puede publicar cosas. Yo creo que hay una línea que es muy clara. Una cosa son las publicidades pagas, que efectivamente, ahí sí hay una responsabilidad de Facebook. Y el otro, yo no veo tan clara una responsabilidad de Facebook cuando permite que alguien suba lo que sea. Son publicidades políticas, son publicidades, no son noticias que sube uno, que puedo subir yo. Claro, pero también sube la noticia de los diarios profesionales tomándola gratis. Oye, se le pusieron limitaciones, ¿no? También, bueno, sí. Funciona como una... Ese es otro de los problemas. Es que se mezcla todo. Sí. Te mete una nota de no sé qué diario y te mete esta publicidad sin avisarte que tal vez es trucha. Sí. También es cierto, digo, no creo que Zuckerberg se... Me parece que es muy interesante el debate. Es interesante el debate. Porque efectivamente es un tema de libertad. Efectivamente vos tenés que poder postearlo. Técnicamente no pueden poner un tipo leyendo cada cosa a veces un... No, pero me parece que en la publicidad... Esa pueden discriminar muy claramente visualmente lo que pertenece a contenido de sí. Sí, exacto. Puede ser falso. Pero no sería el principal problema. Porque si efectivamente ponen un aviso diciendo eso y después mucha gente, muchísima, comenta ese aviso y lo da por real, digamos, eso se convierte en real. Bueno, ese es el problema. Hay gente que está gastando mucha plata en poner avisos con noticias falsas porque por algo será. ¿Por qué vos no podés comentarlo? ¿Por qué no podrías comentarlo? Podés comentarlo. Nadie está atacando que esto se pueda comentar o no se pueda comentar, sino el efecto que tiene que en una página, supuestamente generada en base a contenido de los usuarios, esto pase por información y genere... Sin una aclaración que diga, esto publicidad paga, puede ser mentira. ¿Sabés qué me parece? Que Aaron Sorkin viene de medios tradicionales y tiene miedo a las redes sociales. Me parece que hay una pelea entre el pasado y el futuro que no termina de... A mí me parece que se mezclan algunas cosas y principalmente me parece que se mezcla también una discusión respecto de si Facebook es quizás más grande de lo que el propio Mark Zuckerberg pudo manejar. Digo, hay también a veces un esfuerzo por demonizar esta figura, pero quizás para este chico lo que creó lo está excediendo, ¿no? Sí, eso... Quizás Facebook es más grande que lo que la libertad del mundo pueda soportar. Eso parece claro. Él cita el tagline de la película cuando la película se vendió, decía algo así como no se puede crear una herramienta de, no sé, 500 millones de seguidores sin ganarse algunos enemigos. Claro. Eso está bien, pero la cuestión de los medios tradicionales, como que los medios tradicionales son viejos respecto a Facebook... No, no dije eso. Cuando... No, no dije eso, ¿eh? Cuando Facebook, cuando Zuckerberg tuvo que publicar su descargo contra las acusaciones... Se lo hizo a página completa en... Sí, ¿en dónde? En la presa escrita. Pero yo no estoy diciendo que los medios sean viejos, yo lo que estoy diciendo es que no terminan de acomodarse en la relación entre los dos. No, por eso es interesante, porque hay un momento... A mí me parece que en el momento en el que Zuckerberg publica su refutación a las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos en un medio escrito, queda claro que los medios escritos tienen la veracidad que no tiene Facebook. Si él lo hubiese posteado, no sé. Bueno, vamos a hablar de todas las veces que los medios escritos también mintieron. No, no, sí, adrede no sé. Se miente adrede, eso es real malicia, o podés confundirte y lo rectificás. Me parece que si Zuckerberg eligió un medio escrito para poner su refutación... Me parece que tiene que ver con el reconocimiento de que es tu responsabilidad, ¿no? Generalmente lo que escuchamos decir... Hay una figura bastante interesante también en Facebook que recomiendo que lean entrevistas que se le hagan a ella, es la COO Sheryl Sandberg, que parece tener una noción más clara del peso específico que tienen ellos y cómo actúan, pero el argumento de ellos es nosotros somos una plataforma, nuestra visión es unir personas. Y de hecho, Sorkin lo que dice es todavía, y subraya el todavía, no hay leyes acerca de la responsabilidad de medios cuyo contenido está hecho por la gente. Quizás la interpelación no es a Mark Zuckerberg, sino a la regulación, a quienes tienen que regular. Y es divertido porque él cuenta las bambalinas de la realización de la película, la red social, y la enorme cantidad de tiempo que él les insumió someter el guión a la mirada así microscópica del ejército de abogados de Facebook, para que todo lo que allí se dijera, o sea que el apego por que los hechos fueran exactamente así, y estuvo en el alma de quien entonces tenía 27 años y ya era el todopoderoso Mark Zuckerberg, y allí aparece la figura de Sheryl, ¿cómo se llama? Sandberg, sí. A la que enviaron, porque por contrato tenían que verlo en una función privada antes, y parece que esta señora es muy buena, la escena, se levantó en medio de la proyección gritando, ¿cómo pueden hacerle esto a un chico de 27 años? Y está bien, porque estaban contando su historia. Estaban dando el relato que después, todos pensamos que Facebook se creó como vimos en la película de la red social. Entonces, ¿por qué el tipo va a permitir que digan una mentira? En todo caso, decilo, pero yo te voy a decir una mentira o no. Mira, lo que ocurre es que ahora permita que se suban cosas a sabiendas de que son... Claro, pero es un doble estándar. ¿Cómo le van a hacer eso a los tipos que publican las noticias falsas en Facebook? Bueno, un poco sobre el final, Aaron Sorkin cita la discusión con Ocasio Cortés, y dice una cita en la que, básicamente, Mark Zuckerberg le dice, bueno, congresista, en la mayor parte de los casos, en una democracia, yo creo que la gente tiene que poder juzgar por sí mismo, si los políticos que vayan a votar o que no vayan a votar, están diciendo algo y juzgar su carácter ellos mismos, digamos, ¿no? Como, bueno, son libres. Termina Aaron Sorkin diciendo sobre el final, ah, bueno, ahora me decís esto, porque si yo sabía que vos pensabas esto, hubiera dicho que los hermanos Winklevoss, que son los que tuvo la disputa, inventaron Facebook. ¿No? Como que si la gente tenía que juzgarlo por sí mismo, bueno, yo podría haber hecho una película diciendo eso. Porque ese es su argumento, la gente es muy capaz por sí misma de averiguar las cosas como son, y si leo una noticia que, por si es mentira, bueno, que busque la información. Claro, como... Interesante, la verdad. Es el dueño de la marca, está bien que diga cómo la cuentan. Es el dueño de la marca, está bien que pida cómo la cuentan. Listo. No, no, dicen... No llegamos a ningún... No, no, dicen... ¿Qué peleón? La idea de ganar es horrible, dicen los chinos sobre las discusiones. Hay que tratar de llegar a la verdad.